Esta era la casa de Bárbara Santillán y Otilio Goiz. Tenía más de 100 años de antigüedad. Por generaciones albergó a la familia Santillán y hoy está reducida a escombros. Pues sí, todo se va al escombro. Todos tenemos una pena, un sentimiento, un amor que tenemos con la casa. ¿Quién no, verdad? Otilio y Bárbara se dedican al campo. Él siembra maíz y frijol para mantener a su esposa mientras ella realiza las labores del hogar. Sin embargo, Bárbara aún no supera lo que vivió durante el sismo, pues su salud se ha visto afectada sin que hasta el momento tengan un diagnóstico de los médicos. Yo lo veo a mi esposa que se pone triste en todo y por todo. Ven, vamos a comer. No tengo hambre. Come tú. Yo digo que es tristeza de su casa. Bárbara y Otilio se han tenido que mudar de casa porque el lugar es totalmente inseguro. Ocasionalmente lo visitan para asegurarse que todo está en orden, aunque solo haya escombros. Hasta ahorita nada de ayuda hemos tenido. Vienen las personas y ya pusieron esa numeración. No sé para qué sea la numeración, sea para cuando vengan a limpiar o tomar medidas, no sé, para dar algo de ayuda para construir la casa. Poco a poco han ahorrado dinero para reconstruir su hogar y regresar la calma a su esposa. Sus 11 hijos tratan de ayudarlos, pero apenas llevan unos cuantos ladrillos para levantar los muros de su próximo hogar. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.